Bienvenidos a la página de Zeklin Passion. Estamos con un gran amigo Isaac del Toro. Isaac, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Isaac, yo creo que para la historia aquí de Zeklin Passion, que ya vamos a cumplir tres años, es un honor tenerte aquí en la página de Zeklin Passion después de hace, pues en enero que te entrevistamos. Ha pasado mucho de enero a la fecha hora de diciembre de 2021. Este 2021 ha sido, creo que un año excelente para ti en todo lo que has vivido, un año de aprendizaje. Y es un honor Isaac porque de cierta forma te hemos visto crecer. Nos platicaste cómo iniciaste en ciclismo su tiempo y ahora vamos a hablar de este 2021. Bueno, Isaac, platícanos un poquito, 2021, un resumen un poquito de lo que has corrido. Isaac, platícanos dónde fue tu primer lugar en Europa y cuándo fue cuando viajaste a Europa y a qué lugar. Este, fue mi primer lugar en Europa. ¿Sí? ¿Dónde llegaste a Europa? ¿Dónde fue establecerte? ¿Dónde llegaste a vivir Europa? Sí, llegamos a Ámsterdam y después a Borlón, Italia. Me iba a establecer en San Marino, que es una ciudad, o no más una ciudad, sino es que es otro país adentro de Italia. Y pues ahí fue un poco la base del equipo donde estábamos todos. Bien, con el equipo R Pro Cycling, R Monex. Sí, sí. ¿Cuál era el plan de este año, a inicio de enero o febrero? ¿Cuál era el plan de asistir a Europa? Era un poco aprender, sobrevivir las cosas, mirar cómo estaba el nivel en todos los ámbitos e intentar un poco de rendimiento, un buen performance durante toda la temporada y hacer un muy buen papel. Ha sido, como decíamos, un año muy, muy importante. Lo dijimos en la página, el mejor junior en el 2021. Y ahorita lo van a saber por qué decimos eso. Yo sé que tú tienes expectativas de mejor y claro, cada año se puede mejorar. Pero ahorita vamos a ver ese punto, ¿no? Y la misma gente que te escuche va a decir. Isaac, tu primera competencia fue de montaña. Sí. En Internacional de Italia, en Andorra. En Andorra. Platícanos esa carrera, ¿cómo estuvo? Pues yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque era de montaña en Europa. No estaba en circunstancias de las que no estuvieron en Nacional, entonces me sentía, pues, no confiado, pero un poco más como a lo que estoy acostumbrado. Y era un poco saber sobrevivir las cosas. En definitiva, sí, es un nivel altísimo, no, obviamente no se esperaba ni ganar, ni pelear, ni tal. Era casi, casi ir y competir. Sí. Entonces, fue poco a poco como fui aprendiendo. También ese día sufrí mucho. Fue mucho esfuerzo, mucho todo. Muy poco el disfrutar. Fue más el hacer y el hacerlo bien. Y pues ese día fue quinceado. Entonces, arrancamos 25, 10 lugares. 25, 23. Y pues estuvo bastante bien. Fue un buen día. ¿Recuerdas? Entonces, lo recibieron muy bien en esa carrera, ¿no? Porque... Sí, sí. Como mexicanos nos dieron muy buena bienvenida y yo se sentía muy, muy bien. ¿Sentiste un poquito más de confianza o de a lo mejor ese nervio que tenías posiblemente? ¿Te sentiste mejor o no? No, no tanto ese nervio, pero sí sentía como que tenía que hacer las cosas bien y pues poco a poco sí me estaban saliendo ese día. ¿En ese tiempo estaban cuántos compitiendo en tu categoría de tu equipo? ¿Recuerdas cuántos eran? En tu equipo éramos... dos, tres, cuatro, siete, siete. Éramos siete, siete, siete. Era un buen grupo no tribo de jóvenes en la categoría junior. Sí, sí, sí. Ahí estaba el número uno francés en el ranking, ¿no? De UCI. O el chis, o el chis, Adrián. Este, esa carrera fue tu primera, como lo hablamos ahorita en el inicio, de montaña, uno de los que más has practicado en ciclismo. ¿El terreno se te prestaba? Pues yo diría que sí. Este, digo, en la junior es difícil que una pista se te dé, porque pues son cuerpos que están en desarrollo, pero yo diría que sí. Se me ha prestado un poco. Tu siguiente competencia, ¿cuál fue? ¿Cuál después de haber corrido ahí? Fue en las afueras del policía de Roma. Y pues sí, fue una carrera muy, muy dura. Muy dura, muy dura. ¿Esta corriste en Ruta? Sí. ¿Cómo te fue y cómo terminó? Porque Ruta se trabaja, digo, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero se trabaja en grupo, en equipo, ¿no? No es individualismo. No, principalmente ahí veníamos, este, batallando mucho con la posición, porque era una competencia muy, muy complicada. Al final de todo, pudimos encontrar un buen espacio en mitad de pelotón, no enfrente, no atrás. Podíamos venir muy bien, este, en fila a todos. Yo era el último, en frente de mí, Carlos, después Diego, después Bruno, seguía Toño. Y buscando posiciones y un poco peleándolas, la caída se hacía más estrecha, entonces todo se aplastó. Toño le tuvo una caída y junto con Toño íbamos todos al suelo. Carlos alcanzó a salvar esa caída y un poco así fue todo el día. Todo el día fue de caídas, era muy explosivo el grupo, muy ansioso, muy inexperto también. Era casi que así, era una curva caerse todo el pelotón y eso estaba muy, muy drástico. Yo ese día sufrí tres caídas, participé en una fuga, pero sí, la última caída fue una vuelta antes de terminar. Y sí terminé la carrera, más no en el pelotón principal, por la última. ¿Las caídas fueron en pelotón o fueron...? Fueron en el pelotón, fueron provocadas. O sea, no a propósito de nada, pero por eso me caí dentro del pelotón junto con los demás. Y correr con suerte, porque a veces una caída en el pelotón no se sabe un golpe, ¿no? Sí, no, no se sabe. Después de la siguiente competencia, ¿cuál fue? ¿Ruta, bolista, correr ruta otra vez, no? Me parece que sí. Fue en Orzago. Fue una carrera muy buena para nosotros, ya que éramos un grupo fresco, no nos había gustado el resultado anterior, estábamos muy a gusto. Tenemos a un buen equipo, considero yo, y creo que podemos hacer un buen trabajo. Ahí nos dimos cuenta un poco del nivel italiano ya, porque éramos un equipo competitivo, ya no era un equipo que iba a ver cómo era el nivel. Y ahí fue donde Carlos pudimos meterlo en quinto, muy, no forzado ni nada, pero sí nos faltó ayudarlo un poco más para que se pudiera dar un resultado. Hubo un momento crítico donde yo no pude estar con él apoyándolo más, y el equipo igual por caídas y esto que fuera en la última vuelta. Pero sí, pudo haber estado mejor para Carlos aquel día. Esto que me cuentas del equipo, de ir trabajando e irse conociendo, ¿fue poco a poco la adaptación, o sí se dio rápido la adaptación y inicio conociendo cada uno? Yo considero que fue muy, muy rápido. Yo creo que la adaptación lo supimos llegar muy bien, y a la hora de trabajar en el equipo, estuvo muy bien. Tenía mucho la, pues un poco la, no, pues no nada más que decir, si yo doy todo por él, para que él tenga un buen resultado. Aparte de que nos combina todo el equipo, pues va a ser un día muy bueno. Además, ¿quién quita de que él me pueda ayudar algún día? Entonces, si yo doy todo por alguien, pues espero, no lo mismo, pero si él me pueda ayudar con algo, yo estaría completamente agradecido. Entonces, con esa filosofía trabajamos todo el año. Claro, ahora, con respecto al equipo, imagino que en el equipo ustedes, existe un líder. Sí, sí. ¿Quién es el líder? Pues, yo diría que no era tanto como un líder, era más bien como la competencia en sí. A mí me tocaba un poco más como la responsabilidad, igual yo era un poco más experimentado por personas que me habían enseñado. Entonces, un poco así me preguntaban dudas, cómo hacer con cosas. Yo igual siento que no era el más indicado para contestar esas preguntas, pero sí un poco enseñando, un poco también aprendiendo sobre la marcha, porque no sé todo, no sé muchas cosas. Pero considero que a veces me tocaba a mí y a veces nos tocaba a alguien más. Entonces, sí. Ok. Bueno, eso es con respecto. Te pregunto eso porque en el ciclismo de ruta se manejan líderes, se manejan a quién van a cuidar, hacen su estrategia, depende de la carrera. Ustedes estaban conociendo esa segunda competencia en lo que es el ciclismo de ruta. Y bueno, el deseo de que se haga un grupo, me imagino que, no sé, cuál era tu trabajo, si era más escalar o si era ganar etapa o era llegar a lo mejor. ¿Cuál era ese tiempo? Mi trabajo, básicamente, nunca fue definido. Más bien era hacer un buen rendimiento. Y yo consideraba las carreras de montaña, para mí, como una carrera difícil que se podía hacer. Este, siempre, siempre se pudo, siempre se quiso. Este, también tenía un equipo muy entregado, muy dispuesto y eso era lo mejor que pude haber tenido este 2021 para ayudarme. Y eso, yo me sentía muy acudijado. Entonces, cuando llevaba una etapa de montaña o algo así, yo me sentía como que, ok, o sea, vamos a hacer que valga la pena. Claro. En mi plano, yo también, pues, teníamos a alguien a quien ayudar y yo, de verdad, este, quería ayudarlo, quería que ganara, quería que hiciera muchas cosas, pero a veces no salían las cosas. Inclusive hay otras cajeras donde, concretamente, yo me quería deslindar de la responsabilidad y pasarla a alguien más. A que, a que hiciera un, un, un trabajo excelente. Claro. Y yo, momentos en los que, en los que se hacía y yo, completamente, muy grato. O sea, muy, como que, o sea, sí se puede, ya ves, compadre, todo está bien. Y yo me sentía muy feliz. Pero, pues, mi trabajo más que nada era, un poco, este, cuando se ponían las cosas difíciles, mantener las cosas controladas. Y, un poco, en las competencias de plano, este, pues, meter fugas o ya sea provocarlas y a meta, básicamente. Y, un poco, en valor a cargas. Bien, después de esta competencia, ¿tuviste otra competencia? ¿Siguió otra de ruta o siguió otra de montaña? Eh, creo que siguió montaña en Alstom. Una carrera muy importante para ti, un sueño. Sí, completamente. Una, una carrera realmente histórica para ti, porque era tu primera competencia en la Copa del Mundo, categoría junior. Arrancas en, arriba del, bueno, el número 100, arriba del 100. 105. 105 y terminas en posición 39. Sí, 39. Y, platícanos esa carrera, cómo, y lo platicamos previo en la entrevista, que no llegabas como tú querías. Sí. Eh, nos, pero platícanos cómo estuvo esa carrera, porque es impresionante, y lo mencionaba en las publicaciones, que fue impresionante rebasar a tanto corredor en tu primera carrera, en un circuito que, que está de, de, desde el, desde el 1 al 10, está como en el octavo, un circuito muy competitivo, pero, y muy histórico, porque ahorita vamos a decir porque histórico, pero platícanos, cómo estuvo esa carrera, cómo. Bueno, pues, recuerdo en el arranque que salí, no recuerdo, tuve un arranque, salí con Carlos, tuve la suerte de pegarme a él. Después, empezando un poco la subida, pues, Carlos y yo veníamos muy, muy al ataque ese día. Este, yo, yo tuve un poco más de, de suerte que él, luego él tuvo más suerte que yo. Yo, después, yo me fui al piso, y de la nada ya estaba con Nils, y Nils estaba casi en frente de la carrera, y luego otra vez cambiaron los papeles. Era una carrera muy cambiante. Eh, al final empecé a bajar, encontré el camino ancho, y seguí a la subida. Y, pues, ahí fue un poco de, pude esperarme a nada. Y fui arrabasando lugares hasta que el cuerpo nada más, o sea, los brazos, este, empezaron a, a dejar de funcionar. Y eso era muy, como muy exhausto, pero era muy bonito como sentir ese sentimiento. Después, este, vas viendo, no las vueltas, sino como que a los demás dónde van, o sea, si les vas recortando tiempo, o si no, cómo te va yendo, porque en la primera vuelta pasas y, literalmente, que ya te llevan dos minutos y medio, nada más por el puro corte que arrancaste hasta atrás. No es que vayas lento, pero pues es que no, no puedes ir avanzando más. Y, y vas, y te vas peleando con todos, y ya cuando faltan pocas vueltas, que el cuerpo, de verdad, ya no puede, es cuando uno, no saca, pues, ahora sí que el corazón y da lo mejor. Pero sí, es, es muy bonito. Muy bonito haber llegado en esa carrera todavía hasta el último centímetro peleando en un lugar. Yo siento muy bien. Es un sprint, ¿no? Si no me quedo peleando con otro corredor. Sí, y sprinteando por el 39, lo conseguimos. Lo conseguiste, eh, cuando ibas corriendo, yo sé que ibas dando todo, ¿pensabas un momento, estoy en una Copa del Mundo? ¿Llegaste a pensarlo? ¿O en tu recorrido previo? Sí, este, cuando estaba recorriendo, no es como en la tele, para nada. Es muy difícil. ¿Vivirlo es totalmente difícil? Sí, vivirlo, estar ahí, entrenar ahí, es muy difícil. Es un, es un salto demasiado, demasiado grande, pero es, es muy bonito. Ya en carrera, nada más me lo planteé cuando me caí en la primera vuelta, en el Starlab, que estaba en el piso, eh, y todavía no pasaba ni un kilómetro y medio. Ahí sí, estoy en una Copa del Mundo y estoy en el piso. No, estoy en el piso. Después de ahí fue completamente distinto y, pues, era con la mentalidad de ir por uno, luego otro, luego otro, hasta que ya fue la hora de llegar a la meta. Y te pregunto, Isabel, ¿por qué era tu sueño correr una Copa del Mundo? Estamos hablando aproximadamente, que fue, y no se me olvida, abril de 2019, comentándome que querías una Copa del Mundo y otro más, que ahorita lo vamos a platicar otro evento más, pero... ¿Qué se siente haber cumplido un sueño, Isabel? Uno de varios, pero ese sueño en particular, ¿qué se siente, Isabel? Pues yo me siento muy bien, este, me siento muy, ¿cómo decirlo? Como muy contento, muy feliz, y completamente con que hubieran sido, pues, un resultado mejor, algo mejor, si hubiera podido cambiar algo, lo hubiera hecho para que fuera un lugar o dos, pero sí, estoy muy feliz, muy, muy feliz. Y en tu primer año, tu primera competencia Copa del Mundo, excelente lugar. ¿Y de ahí fuiste a competir al Estrella de Bianchi? Si no me equivoco, ¿el siguiente fin de semana? El siguiente, no recuerdo cuánto. ¿Porque seguía en Nueva Mesto? Creo que sí, un poco más de tiempo, no recuerdo, pero sí, me fui al Estrella de Bianchi. Bueno, platícanos esta carrera, que estuvo muy interesante, y antes de que nos digas cómo estuvo la carrera, te recuerdo los comentarios italianos, de una italiana que estaba comentando y cómo ibas y eso, pero que se emocionaban al verte y al ver a otros corredores, pero platícanos, ¿cómo estuvo esa carrera? Sí, estaba muy complicada, me acuerdo que subir y bajar era muy peligroso, estaba lloviendo, y era la primera carrera que yo hacía como a ese nivel de ruta, también con tanta, tanta gente. ¿Cuántos corrieron esta, te acuerdas cuántos eran? No recuerdo bien, pero sí, tal vez unos 120, 150, era mucha, mucha gente, muchos equipos. Y sí, sí estaba muy complicado, había metas volantes, la primera no la íbamos a pelear, porque era muy peligroso, donde era la meta volante era una vuelta a la izquierda y había una caída en falso, entonces era muy peligroso no solo pelearme, sino tan solo ir en el pelotón. Y hablé con Carlos, porque Carlos era el encargado de las metas volantes aquel día, le dije que no, porque estaba mojado, simplemente no era bueno ir a caerse nada más. Inclusive el único muchacho que la peleó, porque nada más fue uno, atacó, todos sabiendo lo que iba y nadie lo siguió, se terminó yendo a derecho y se cayó en la bicicleta. A mí me tocó nada más verlo cuando estaba levantando del suelo, entonces ahí es una idea del peligro. Después era un pedazo de este rato donde Carlos y Diego van a ir haciendo un muy buen trabajo, y en la curva ya para pelear el gran premio de sprint, una moto tira a Carlos y dejó un hueco al pelotón. Y cuando Diego como que se quiere parar con él o entregarle, pues todos ven la meta volante y pues empiezan a sprint. Todos saben lo que hay y Diego pues nada más termina el sprint y logra ganar una meta volante, pues muy chino ni por desafortunadamente los carros, pues una moto lo tiró por la lluvia. Y ahí empezó en este rato donde yo lo pasé muy mal, porque antes de entrar me tocó estar atrás del pelotón por un carro, y se había metido al pelotón, quería pasar el pelotón pero el pelotón simplemente no dejaba. Y poco a poco fue así hasta que la carrera ya empezó, yo no estaba bien acomodado, yo estaba hasta atrás del pelotón y me estaba quedando cortado, hasta que de la nada llegué a Escamilla, Escamilla me intentó ayudar, Escarce, perdón, y después pude llegar con Diego, Diego me pudo ayudar y de la nada llegué con Carlos y cuando llegué con Carlos ya había una fuga. Y yo ya los conocía como un poco investigando y eso eran personas muy buenas. Y decidí como que esperarme porque yo venía muy muy fundido en ese momento y dije bueno, ahorita lo vamos a intentar. Lo intenté, lo intenté con varias personas, no pudieron seguir y pues di los mejores 20 minutos de mi vida yo creo y pude alcanzar la fuga, pero según llegué, llegué muy apagado, muy desconcertado, muy cansado. Y poco a poco fue pasando factura durante la competencia ya que no había entrenado en un poco de tiempo por temas de salud. Y hasta que me terminé descolgado en unos ataques de los favoritos y ya el cuerpo básicamente dijo que no, que no se iba a volver a aprender y pues me tocó nada más llegar a meta. Y pues Carlos tuvo un muy buen día también ese día. ¿Esa carrera o esa etapa es parte del Giro Italia? ¿Una de las etapas de Giro Italia? No, no, una de las etapas es más bien una clásica. Una clásica, ok. Una clásica y tal, como la estrae Bianche de Juniors, se llama La Heroica. Ah, bien. Y pues es muy bonita competencia. Bueno, ¿cuántos kilómetros fueron, verdad? Y ahí sí, no recuerdo muy bien, creo que 105 o ciento... ¿Más de 100 kilómetros fueron? Sí, más. Bien, ¿mucho escalado o no tenía tanto? Sí, mucho, como dos mil, no sé si, dos mil doscientos, dos mil quinientos. ¿Acomulados o...? Acumulados y tres pedazos de este rato. Y yo me quedé en el, de la fuga me quedé en el último, en el último pedazo de este rato. Y ya nada más me faltaba subir para la meta, pero ya, yo ya no subí con ellos. ¿Allí en esta competencia estaban de varios países? O sea, hablando europeos, chelopeos. Sí, estaban eslovacos, eslovenos, italianos. Y de dónde más había. Creo que nada más, o si acaso un francés o... Mucho italiano. Un equipo francés, nada más, chiquito. Pero mucho, mucho italiano. Casi todos italianos. ¿Aprendiste italiano? Muy poco. Muy poco. Ok, este, bueno, la siguiente competencia, ¿recuerdas cuál fue después de haber corrido esa? La verdad es que sí, pierdo un poco la pista. Porque sí, estamos hablando ya de mitad de año, ya más o menos de mitad de año. Bueno, vamos un poquito resolviendo esto, porque son muchas carreras de corrido. Bueno, tenemos unas imágenes ahí del, de tu primer mundial. Sí. Platicas un poquito mundial de su uniforme, pues expectativas, otro sueño cumplido, un mundial. En tu primer año. A ver, platícanos un poquito, a ver, ¿qué recuerdas? Sí, recuerdo que era un mundial de montaña y maldizole. Es otro de mis sueños, a ver cómo tiene uno de montaña. Este, pues sí, estoy muy feliz por haber participado. Me acuerdo que días antes yo no tenía uniforme para representar a México, entonces tuve que moverme un poco con personas que conocía y eso, hasta que, pues, yo me lo, me lo prestó para poder ir al mundial y, pues, la verdad es que era un contento porque era como un plus que yo, yo tenía, pues, un traje de mis ídolos, básicamente. El mundial se me prestaba bastante, yo considero que era muy, muy, muy bonito mundial y muy especial. Y, pues, igual me tocó salir desde la última fila porque tenía puntos, sí, como para salir más enfrente, pero el tema de que como me inscribí muy después, pues ya ni siquiera yo debía de estar inscrito, entonces me mandaron hasta atrás, a mí y a mis compañeros, por desgracia, y, pues, tocó salir, pero pues salir guiándolo todo, me tocó pelear desde el primer momento posiciones, o sea, de la nada, este, me confié un poco en la primera subida y ya era el último, casi, casi, me quedaban otros tres ir a volver a competencia. O sea, era muy complicado, pero yo seguía muy, muy feliz, o sea, me acuerdo que ese día lo oí todo, el cuerpo me gritaba todo, pero yo estaba muy contento con mi actuación y, y, pues, dando el corazón, nada más. ¿Cuántos corrieron ahí, recuerdas, Isaac, cuántos corrieron ahí en el campeonato del mundo? Este, creo que corrieron como, como 98, 98. Isaac, ¿y volviste a hacer otra vez otra remontada, otra vez terminando en qué posición? Ahí, 39. Igual que la Copa del Mundo? Sí, la Copa del Mundo. Te sigue ese número, en dos carreras. Isaac, te platicamos primero en la entrevista, digo, cada vez, yo creo que se puede mejorar, pero nos comentabas que, que pudo haber mejorado un poquito más en esa competencia, también? Sí. Sí, esa competencia, ¿se te dio el circuito, se te acomodó? Yo siento que sí se me acomodaba, sí se me acomodaban mis características. Sí, ¿te gustó el, pues, es técnico, también es un circuito técnico? Sí, era muy técnico, pero sí, yo creo que sí se me acomodaba a mí, pues sí, a mis profesionales. Entonces, ajá, sí, claro. Después corrieres esa Copa del Mundo y, digo, o sea, Mundial, perdón, y fuiste a, no sé, creo que a las semanas, seguiste con el Mundial de Ruta. Sí. El Mundial de Ruta. Seguimos en el Mundial de Crono y de Ruta. Crono, algo nuevo para ti, totalmente nuevo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo te acomodaste en esa Crono, digo, eh, nos platicaste sobre algunos detalles de la Crono, pero, ¿cómo te acomodaste y cómo lograste esa posición? Sí, pues, realmente era una Crono que yo ya estaba preparando desde que estaba aquí el año pasado, este, yo ya conocí el circuito desde ese entonces, pero lo había dejado de trabajar un poco, lo había dejado un poco en pausa, y básicamente era bonito, yo ya sabía lo que tenía que hacer, este, darles los pedales, muy, muy duro, era una prueba muy, muy corta. Sí recuerdo que tuve un muy buen día, me fue muy bien en cuanto al rendimiento ese día, lastimosamente no estaba entrenado para aguantar una posición aero, fui muy, pues, sin aero, no, no venía avanzando conforme lo que venía produciendo, pero, pues, a pesar de eso, pues, estoy, estoy contento porque considero que con la poca, como experiencia en la bicicleta y eso me fue muy bien. Sí, pues, ¿cuál es la posición, por favor, que terminaste en ese? En ese, no, no recuerdo muy, muy bien, pero creo que como cincuenta y cinco, tal vez, cincuenta y cinco, de ese sí no, no recuerdo mucho porque cuando me la dijeron, pues, estaba, todavía estaba corriendo personas, entonces, no sé si me habrán bajado, si me habrán subido el lugar, todavía no sé. Bien, a los días, me acuerdo, a los tres, cuatro días, corrías Campeonato Mundial de Ruta, en Flanders, Bélgica. Ese, ese Mundial de Ruta, nos platicaste previo a la entrevista, ahorita que te sentías muy bien, te vimos vuelta tras vuelta, ahí en el grupo, con una comodidad, que la verdad que me impresionaba, ese es el Isaac, porque el Isaac lleva una buena posición, tu forma de, como pedaleas, tu estilo clásico, raticamos un poquito, porque ese es un, es muy demandante, muy aparte del nivel, que es muy demandante, había mucha curva. Sí, era, pues, casi así, lo más parecido a lo que nosotros conocemos, era como un criterio con subida, y eso lo hacía muy difícil, porque desde que salí yo me caí a los 20 metros, porque, pues, conociendo un poco el circuito y cómo iba a ser, y que el controlado, pues iba a ser a 50 por hora, pues no iba a ser controlado, pues, tenía que tener en cuenta que con la selección de Estados Unidos y la selección de Bélgica en frente, pues iba a ser una masacre la primera vuelta, entonces ni siquiera decidí voltear hacia en frente, hasta que ya había una caída, y nada más llegué yo y como mantequilla, pues me estampé, se me quebró la base del Garmin, el Garmin lo tuve que guardar en los Yerses, entonces de ahí ya no sabía qué estaba haciendo en tiempo, ni en kilómetros, así en vueltas, este, así sí podía calcular la cantidad de kilómetros que llevaba por vueltas, y después de eso se me enchocaron un poco las palancas, los cuernos, los enderecé, y va a que vuela por la siguiente, al kilómetro y medio de haber salido, me volví a caer en una curva que era hacia la izquierda, me tocó caerme con uno de los favoritos del día, que ya estaba en el piso cuando yo me llegué y me estampé, pero yo estaba girando a la izquierda y yo miré la caída y le saqué la vuelta, pero alguien llevó y se me estampó de lado y me sacó volando, y pues no, no pasa nada, este, me levanté, me acuerdo que nada más ahí sí ya estaba bien encabronado, como que ese enojo que dices, no puede ser, o sea me acabo de volver a caer y la carrera, no he visto la punta, y había un pedazo donde daban una vuelta y yo miraba la punta y yo estaba tirado en el piso, y era así como que no puede ser, frenado totalmente, totalmente quieto y era como que, me acuerdo haberle dado todo a tope, a tope, a tope, a tope, volteaba para atrás y ya no había nadie, le seguía ando a tope, a tope, hasta que dio la máquina, llevo la primera subida y me acuerdo que que ni siquiera venía volteando para abajo, ni para atrás, ni para ningún lado, únicamente quería que la subida se acabara, subí muy, muy duro, nada más recuerdo haber visto si acaso a uno o dos de mis compañeros de la selección, pero así como los vi, dije no, o sea, si me espero, si cualquier cosa, mira franceses, ucranianos, lo que tú quieras y lo miré y literalmente por al lado ya lo que vengo porque, y sí, o sea, después de esa subida me probé voltear para atrás y otra vez era un corte, seguí yendo para enfrente, para enfrente hasta que ya más o menos me establecí el grupo puntero, pero venía muy, muy del cuello, y ya cuando me di cuenta pues ya no tenía, pues el garmin guardado, y la ánfora de agua guardada, este, no guardada, pero se me había caído en la segunda caída, ok, iba sin ánfora, iba ya sin ánfora y la que tenía de hidratación pues, pues no es como que, pues sea nomás porque sí, paso la primera vuelta totalmente desconcentrado, no le di importancia que se me haya caído la ánfora, no me di cuenta de que, de que no había pasado del lado correcto para tomar agua, solo venía intentando pasar posiciones para descansar, y ahí fue donde me di cuenta de que no, en la siguiente vuelta tienes que pasar por agua, intenté sobrevivir un poco más porque con las elecciones es difícil ir en el grupo, y, o intentarlo, pero, pero sí, era un poco difícil, al final, la siguiente vuelta no pude recibir agua, y pasaba vuelta tras vuelta, y era muy difícil porque estaban cayendo también, este, a veces no encontraba la persona que me tenía que dar el agua, en la zona de fitzón, la zona de fitzón, en las demás elecciones, pues ya, intentas, ok, me moví, intentas como, pues literalmente, no, encontrar de otra parte o buscar más agua, y pues, están en todo su derecho de quitarla si, si quieren la gente, o sea, no pasa nada, pero ya uno con, pues literalmente, labios secos, todo seco, ya deshidratado, porque yo desde que salí no recuerdo haber descansado para nada, pues era muy como frustrante decir, ah, como que ocupo agua, este, el otro, la carrera ya se empezaba a poner más dura, como que ya ahora sí empezaba a definirse la competencia, y yo no terminaba de encontrarme, siento que ese día no, no pude estar en carrera más que nada por, por el tema de no encontrarme bien, es algo que me desalienta, pero no me deja de motivar, este, después de varias vueltas, decidí ya robarme una ánfora, meterme al pelotón y salir de volada, y a quien se la quite ni modo, y pues igual, ¿no? Yo ya me había acabado mi ánfora de, de hidratación, pero esta está muy azucarada, y nomás me esquivo al punto de casi, casi vomitar, y... También el esfuerzo que ibas haciendo, ¿eh? Claro, o sea, todo se me estaba juntando, y era muy, como que, ah, una impotencia muy, muy grande, después, en una, en la penúltima vuelta que aguanté con el grupo puntero, con los 30 primeros, o 25, este, se cae en la parte de una subida muy dura, yo me acuerdo que cuando me paro al piso, porque no, no me caí, nada más me, me estampé un poquito, me acuerdo que me bajé de la bici, me desequipé tantito, y me calambré todas las piernas, de los brazos, de todo, de que ya estaba muy deshidratado, y dije, ah, no puede ser, y nomás me acuerdo que al muchacho que me retiraban, y lo volteé a ver, así, ya nada más era como que, ah, dale, y me acuerdo que terminé de subir, empezamos a bajar, y dije, no, otro chistecito así, Toro, y te apagas, y en esa vuelta ya empecé hasta a parpadear mucho, a mirar borroso, ya, las luces se me estaban yendo, y era un poco triste, porque me estaba costando mucho, pero no, o sea, tanto físico con los calambres, como tanto emocional de que no, no me encuentro bien. ¿Los caídas que tú dices? O sea, las caídas, que ya venía a tope mucho tiempo por encontrar buscar una posición y no podía, este, y luego eso, que me paro en seco, me sentí muy mal, y luego no tenía manera como de medirme, o de ya, algo, y en la siguiente vuelta ahí mismo, nada más recuerdo que sí, giramos todo bien, este, uno de los favoritos atacó, el pelotón lo siguió, muy bien, pero yo ya, el grupo ya estaba apagado, fundido, y pues me dejaron sentado todos los del pelotón puntero. Pasé por meta, faltaba una vuelta, me pasó el grupo de 50 corredores que venía atrás, junto con el favorito que me había caído primero, que él no, no alcanzó a entrar después que yo entré en la primera vuelta, y pues bien, bien triste, porque me acuerdo que cuando me pasó el grupo ni siquiera me lo pude pegar, fue en un intentar, agarrarme los cuernos de abajo, intentar agarrar todo, porque se me estaba yendo la oportunidad, o el sueño de mi vida, yo creo, y el cuerpo no daba, simplemente el corazón, inclusive se apagó, ya ni siquiera pulsaba como yo quería, o algo así, pero ya paso por meta, tomo el ánfora de agua, o sea, al fin ya pude, me sentí bien, un poco más como queriendo, queriendo ya agarrar vida o color, y pude terminar ese mundial, pero sí, con un sabor de boca muy, muy, pues muy, muy feo, no tuve la mejor de las suertes, y tampoco, pues sí, no, no sabría decirlo, fue muy triste para mí. Un, digo, también subió con los pros, que también tuvieron una, pues pasaron por ciertas secciones similares a las de ustedes, aunque esa es menos distancia, ustedes, pero tenía muchos sub y baja, ¿no?, ese circuito, ¿no?, que tienen ustedes, ¿no?, estaba, tenían una cierta, no sé si le podemos llamar, no sé qué grado de inclinación tenía, había una subida. Sí, había dos, que tres, muy, muy duras. ¿Tenía pavé o no tenía pavé, no? No. Nuestro, el nuestro sí, tenía un pedazo del pavé. Sí, sí recuerdo que había un pedazo, y tenía buena inclinación y llevabas a una curva y ya era subir, ¿no? Sí, yo me acuerdo inclusive en la primera vuelta de tan duro que iba la gente que me conoce y eso, si me tenían que decir, ay, bájale, no te desesperes, porque yo ya estaba completamente desesperado de que no, o sea, la punta se me fue, ¿por qué?, porque pues cuando tienes a personas especialistas, que son unos de Estados Unidos, que hacen muy bien un criterio y que saben el peligro que pueden hacer, una selección de Bélgica en casa, eso es peligro total, o es medio sufrir una vuelta o sufrir toda la carrera, entonces, pues era una decisión por otra, y la gente que me conocía, pues más o menos sí me tanteaba, y me decía, ay, no, ya, bájale, cosas así, y yo pues ya me tocaba escuchar y calmar, y después actuar, y eso fue un poco lo que me quedó en el mundo. O sea, ¿recuerdas cuántos eran en tu categoría en ese junior mexicanos? Éramos cuatro. ¿Todos de AR o no eran todos de AR? No, no, nada más me tocó ser a mí, únicamente, por lo de gracia, me tocó ser a mí. ¿Y el único mexicano que aguantó el grupo enfrente, digo, muy aparte de las caídas, fue el único mexicano que estuvo al frente en esa carrera? Sí, sí. ¿Fuiste el único? Creo que sí. Sí, sí, digo, lo estuvimos viendo en el video, yo te lo pregunto porque era tu primer mundial, y aguantar, digo, con los detalles que nos comentas, que no eres el único ciclista que vivió esa, o a lo mejor no sé, igual no, pero vivió tan demandante circuito y carrera con caída, con caída. Isaac, tú dices también, ahorita voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la siguiente, que es el ciclocross, ganaste una carrera de montaña. Sí. Platícanos de esa carrera de montaña, ¿dónde fue? Fue en Pineto, en Italia. Tu primera carrera que ganaste. Sí, fue muy bonita, me acuerdo que estábamos todos, por lo menos para mí, muy bonita. Ajá. Un día antes reconocimos, inclusive estábamos yo y Carlos, nos tocó reconocer con más gente en la tarde, y estábamos muy a gusto, e inclusive el puro día estábamos todos hasta atrás del pelotón, o no tan atrás, éramos casi los últimos, ahora sí nos tocó menos, menos nada. Y yo y Carlos salimos con el 50, y yo recuerdo, si no recuerdo mal, haberle dicho a Carlos de que no, yo voy a ir a darle dos vueltas a la pista a tope y a ver en dónde me deja, y según en dónde me deje, pues ya voy a ir para atrás, porque si estaba muy técnica la pista, cualquier cosita te abrían mucho, recortabas mucho y así, y recuerdo haberle dado, 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 hasta que venía Carlos conmigo y de la nada ya fue un punto donde yo alcancé la punta y él no alcanzó a llegar al mismo momento que yo, llevó después. Entonces, y ya cuando estaba en punta, pues me encontré con canadienses, con italianos que llegaron sexto en el Cameruto del Mundo de Montaña, o sea, personas muy buenas, y pues no sé, yo me acordé mucho de lo que, pues de lo que dicen, ¿no?, de que la vida está para vivirse. Sí. Entonces, literalmente, mediante un movimiento de estupidez, dije, no, pues si esto sale, pues salió. Sí. O sea, básicamente, y me acuerdo haberlos atacado y pues me salió, o sea, recuerdo que cuando los ataqué, los miré en medios no dudosos ni nada, pero como que forzados. ¿Te vieron el, digo, te vieron antes de que atacaras, te vieron que llegaste a eso? Sí, 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 o sea, fue un movimiento claro de que antes de entrar a la vereda no, o sea, el mexicano nada más alcanzó a entrar en tercero porque los demás ya no lo dejaron, no pasa nada, o sea, es normal, es guerrero, pero sí me acuerdo que fue un movimiento de, pues la vida está para vivir, ¿qué pasa si no lo intento? Cuando lo intenté, me salió, aguanté y desde ahí fue sufrir, sufrir, sufrir y la última vuelta nada más fue, tengo que llegar a meta, como sea, pero tengo que llegar a meta y pues fue muy bonito desde la última vuelta, pues mirar a todos apoyando, o sea, era increíble, para mí era increíble, es como, les vuelvo a decir, un sueño y se siente muy bonito y y es como llegar a la meta y levantar las manos, yo inclusive ese día dudaba que dije nada, falta una vuelta. Algunos profesionales, y te felicito porque la verdad que yo sé que cada carrera lo das todo, te concentras mucho, lo decíamos en un video, lo concentras mucho, Isaac, llegas un momento en que tú atacases, dudabas un poquito, iré a llegar el primero, o sea, yo sé que vas con todo y vas con la finalidad de ganar y me lo has dicho, yo me formo y voy con la mentalidad que voy a ganar, voy por el primero, ¿no? Y pensabas en un momento en el camino, voy a llegar en primero, o sea, no me va a pasar nada técnico, no dudabas en eso un poquito, o... Sí, no, o sea, siempre piensas, yo más bien pienso como que, ok, ya voy en primero, que sí, ok, pero no era como que voy a ganar, porque igual y se dice que se ceba, pero no tanto porque se cebe, sino porque... pues porque... Pasan muchas cosas, ¿no? Ajá, entonces yo nada más quería intentar hacerlo bien, si no pasaba era como que, ok, ya el movimiento se hizo, y si ellos me iban a ganar, de todos modos me iban a ganar, eso es algo que me gusta pensar, y pues fue algo en lo que sí ya me ayudó. Llegaste de cierta forma fugado, digo, tenía alguien detrás de ti, ¿no?, pero llegaste de cierta forma fugado, ¿no? Sí, en la última vuelta sí tenía buen tiempo abierto, y en la última vuelta que decidí, no tanto por lo cansado, sino tanto por lo técnico de la pista, decidí bajarle un poco la velocidad en las bajadas, no arriesgar tanto, bueno, subí eso, obviamente, darle como nunca, pero en las bajadas tener mucho cuidado y llegar a menos. Bien, este, te felicitaron, ¿verdad?, al final hubo una entrevista de, 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 por parte de la, no sé si es televisora italiana o, o alguien de, de prensa. Sí, 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 fue, fue bonito que lo tomaron a uno en cuenta. ¿Qué, qué, 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 te hicieron una pregunta muy importante, ¿qué te parecía Italia?, ¿te gustaba Italia?, ¿o qué te gustaba algo Italia?, como te preguntaron, ¿no?, que, ¿recuerdas esa pregunta o recuerdas la respuesta? Sí, sí, que me había parecido, pues, Italia, y, pues, ¿qué me había parecido de la ciudad de Pineto? Yo me había quedado, este, a unos kilómetros de la pista y me había ido en bici, pues, tenía un muelle y, y un molino y, pues, pues, me gusta mucho, ¿no?, porque para empezar es como playa y, aparte, pues, tienen viñados, entonces, está muy bonito y, además de que, pues, Italia es bonito, pues, me había gustado mucho, entonces, nada más dije lo que sentía y, pues, es muy bonito Europa y, pues, Italia, con eso. Te felicitó mucha gente italiana, digo, gente muy aparte de tu equipo, que es muy importante. Claro, es algo, es algo que, que no, no lo he dicho, pero el hecho de que vayas ahí y te digan, vamos, gente que no conoces, gente que en tu vida has visto, o vamos, o, o Torito, porque no saben qué dice el casco, dice Torito, pero ellos leen y, ah, pues, es su nombre, y uno se siente y dices, ah, pues, hasta siento uno raro, pues, ¿tú de dónde me conoces? No, hasta uno quiere... Lo volteas a ver y... Sí, como que quiere tirar el broca, no, no pasa nada, pero, pero sí, un poco sería, sería eso, como que se siente muy bonito que a uno lo tomen en cuenta o que lo conozcan. Y les, digo, ¿alguno te tocó contestarles a alguien, a darle las gracias o decirles algo? A algunas personas te tocó contestar. Sí, sí me tocó y, pues, igual, o sea, es gente que es fanática del ciclismo y que le gusta mucho ver a uno. ¿Qué le decías? ¿Gracias? Gracias. No, no, no. Este, pero, ¿tomaste clases de italiano con tu equipo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo estuvo esa interacción de aprender un poquito el italiano en una escuela? Pues, yo no he sido muy bueno para la escuela que digamos, pero no. Pero, pero sí, nos tocaba ir a unas clases para aprender italiano y después fuimos a unas clases donde, pues, personas italianas quieren aprender español o tienen clases españolas. O sea, forzadas por la escuela o lo que, o imponidas por, tienes que escoger tres, escoger una. Y nos tocaba hacer como un intercambio de palabras y, pues, estaba muy chido. Muy, muy chido. ¿Aprendes a decir hola a todos? Sí. ¿Cómo se dice hola a todos? Chao, tutti. Chao, tutti. Pene, bene. ¿Qué te traes de Italia? ¿Qué has aprendido de Italia? ¿Qué es lo bonito de Italia? ¿Qué te puedes, no puedes decir de todo lo que viviste ya? Me traigo los momentos y la experiencia. ¿Sí? Sí. El vivir con otra familia ciclista. Sí, claro. Y es lo que, pues, no sé, este, tal vez todo lo que logré, todo esto es para mi familia. El momento es para mí y los recuerdos, pues, van a ser para, para el futuro, pero, pero ahorita solo queda trabajar en el futuro. Y, pues, es algo que me quedó. Fue muy bonito, pero, pero me gustaría que durara, entonces quiero trabajar en el futuro todavía. Bien, ahorita vamos a hacer esa pregunta. ¿Comunicación constante con tu familia? No mucho, no mucho, mucho. Muy, muy poco, la verdad. No como me gustaría, pero me da como más remordimiento o me agüito más, inclusive, si hablo con ellos. Entonces, prefiero un poco como mantener la distancia, ¿no? Por nada, simplemente porque como que los extraño más, inclusive, o sea, con los mensajes, si eso es como que, sí, ok, no, pues, estoy entrenando, estoy en casa, este, cosas así, pero nada más que lo necesario. Claro, claro, este, un saludo, un aliento de parte de ellos, ¿no? Claro. Este, el tema, la pregunta muy clásica, muy, este, que vamos a tratar ahorita es ciclocross. Platícanos, ciclocross, ¿cómo estuvo que, y cuándo se decidiste, o cuándo se decidió competir en ciclocross? O sea, porque ibas, montaña de ruta, me dijiste ese inicio de año. Digo, se dio el ciclocross, ¿cómo estuvo, qué sé yo? Pues, yo me imagino que se dio un poco la oportunidad para el equipo, era algo muy, muy nuevo, era algo que se había planteado, pero sí, el ciclocross es muy difícil, tiene su debido respeto. O sea, las bestias que salen de ahí es por algo. Es un hueco muy, muy grande, literalmente, no de nosotros como latinoamericanos, como los europeos, simplemente de los, de los que son de Bélgica y Holanda, contra todos los demás, o sea, los franceses. Las potencias mundiales, ¿no? Italia, Gran Bretaña, nada más está Pilko. Todos los demás, o sea, están en otro nivel. Literalmente, en el top 10 se meten nueve belgas. Entonces, este, pues, muy, pues, ¿cómo llegas y compites contra personas que el deporte es de ahí mismo? Claro. Son locales, ¿no? Se puede decir. Son locales, o sea, casi casi ellos hacen el deporte y ellos lo viven. Hay personas que se dedican a eso, entonces, es muy difícil, pero es, es igual muy bonito. Yo he sufrido mucho. La que más sufrí fue en, fue en esta, que fue la Copa del Mundo. Ok. Porque volteé a ver cuántas vueltas faltaban muy temprano. No puedes decir. Cada vuelta se pasó eterna, pero, pero nada, muy, muy bonito. Es un espectáculo y lo viví muy bien. Porque ser mexicano en un país así y competir y poder estar a la altura, está muy bonito. Hablaban, ha hablado mucha prensa sobre Ciclocross, sobre ustedes. Le hablábamos bastante en la entrevista, genes en español. Cycling Tips. Sí, sí, sí. Entre otros, ¿no? Este, México, no he visto alguna prensa que haya hablado de ustedes, que espero pronto lo haga, del equipo de Arremonics. Lógicamente la página de Arremonics, lo comenta, la excelente participación de todos, un equipo mexicano, pues, nuevo. Este, primera vez que un equipo mexicano, primera vez que un mexicano ganaba un podio en Ciclocross, que fuiste tú, Isaac del Toro. Platícame de esa carrera, ganaste en Ciclocross también, o sea, ¿cómo estuvo? Porque estuvo, nos tocó vivirla desde que iniciaste con una sonrisa, platicando con tu compañero. ¿Me repites tu nombre, tu compañero? Era Leo Zavala. Estabas con una tranquilidad, con una seguridad de que ibas a competir, una sonrisa ahí, le estaban tomando video transmitiendo del AR, que los felicito y les agradezco las transmisiones que estaban haciendo, porque así fue como vivimos las carreras que tuviste, parte de las carreras. ¿Cómo estuvo esa carrera, Leo? Yo recuerdo que teníamos la suerte de salir más enfrente. Tampoco era la carrera la que fue el campeón nacional de Italia. O sea, no estaba ahí. Pero así yo como que estaba un poco más confiado de salir más enfrente. Leo también estaba ahí conmigo. Y pues con sus chistes, pues como no se va a reír. Ok, ok. Un saludo, por cierto, Leo, un saludo. Y al final todo salió muy bien. Tuve ahí mucha suerte, mucha paciencia. Y todo me estaba saliendo bien. Ese día fue casi perfecto. Entonces, pues también me lo guardo. Es un día muy especial para mí. A tope. A tope. Te vemos vuelta tras vuelta a tope. Salías de la curva y con todo. Y otra vez te calmabas en otra curva al llegar. Y otra vez las subidas. Estamos viendo la transmisión vuelta por vuelta. ¿Cómo ibas? ¿Te tocó cambiar bicicleta varias veces? Hay mucha gente que no lo sabe. Pero me gustaría que lo explicaras brevemente. ¿Qué es el ciclo cross? Pues es un deporte muy... Para empezar es de frío. Es un deporte muy difícil. Ya que es una combinación entre una bici de montaña y una bici de ruta. Con pistas muy, muy cortas, muy explosivas. Y que serás igual que en la de montaña. O más cortas de 50 o una hora. 50 minutos una hora. Pero pues sí. Es en lodo. Es en arena. Y esta... En este que me tocó ganar fue un poco más en lodo. No exagerado ni nada. Pero sí era un poco lodosa. Pero... Pero sí. Es una disciplina en donde puedes cambiar de bicicleta por el exceso de barro. O por la... O por el tipo de llanta. Un poco más lo que convenga. Depende si el sol está secando un poco. O si se sigue humedeciendo. Pero es un deporte en el que se sufre. Pero es muy bonito. Isaac, corriste ese ciclocross. Y... Bueno, ganaste esa competencia. ¿Qué te dijo la gente? Porque estabas sorprendida por tu edad. Sí, yo creo que... Este... Nadie se lo esperaba. Mucho menos yo. Pero... Pero yo creo que sí. Que desde que es la última vuelta y la gente ya... O sea, como que... Literalmente te empieza como a aplaudir. La gente que es fanática y uno nada más se queda así como que... Ay, cánico. O sea, hasta se quiere que echarlo para atrás de que... Ay... Y... Y llegas a la meta y todo sale bien. Pues... Es un gran momento porque de la nada vas a la carpa y la gente pues... Como que felicita y eso. Y pues uno lo aprecia mucho. Porque uno lo ve allá y dice... O sea, si tan solo estuviera mi familia aquí para verlo. Eso se ha llevado. Claro, te lo vivimos ahí cuando terminaste. Se acercaron varios a saludarte. No sé si te eran todos los correos. Digo, porque ya no traían casco. A saludarte y sorprendidos que tenías 17 años en ese entonces. Ahorita ya tienes 18. Cumpliste el 27 de noviembre. Sí, sí, sí. Igual te felicitamos por ese cumpleaños que la verdad ya mayor de edad. Ya mayor. Ya puedes entrar a otros lugares. Contorrear, ¿no? Pero bueno. Isaac, ¿por qué corriste en la...? Digo, porque mucha gente tampoco lo sabe. Si eres 17 años y estabas ya corriendo en la SU-23. Se supone que la SU-23 es 18 años. ¿Por qué corriste en esa categoría? En la SUB. En la SUB y teniendo 17 años. Se supone que los que ya tienen 18, ¿no? Pero ahora sí que explícale. Mucha gente no sabe. Este... 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 fueron a salir y, pues, es algo muy, muy complicado. Corriste en las imágenes que tenemos, en las fotos que tenemos, eh... Corriste el... El Mundial de Cyclocross. También tuviste la oportunidad de correr ese Mundial. Eh... La Copa del Mundo de Cyclocross. Ah, perdón. Copa del Mundo, perdón. Copa del Mundo, aclaración. Copa del Mundo es como tres. ¿Por qué corriste con el uniforme de México y por qué no de AR? Porque en las Copas del Mundo, cuando eres SUB y tres, tienes que correr por parte de la selección mexicana. Ok. Entonces, ahí, pues, hacía mucho frío. Y era, aparte, tu primera Copa del Mundo, bueno, a tus compañeros también, Copa del Mundo. La primera. La primera fue Yorkshire. Eh... República Checa, eh... Esa carrera, ¿cómo... ¿Cómo se vive en el aspecto del público? Porque ya la gente está acostumbrada y es... A tomar cerveza en la hora de la competencia, que es algo normal. Sí, sí, sí. Este... ¿Y cómo te impulsa a darle más? Porque es demasiada la gente, es mucha gente a la que están en el circuito. Sí, es muchísima gente. Yo estoy... Como que muy feliz, a mí por ahí, muy, muy feliz participar ahí. Y por la gente, en la primera vuelta no, en la segunda tampoco, porque ya no di cuenta de las vueltas. Pero... Después... Era como que muy bonito, en un ambiente totalmente todos están... No todos, perdón, pero muy, muy, muy borrachos y entonces están haciendo pues tonterías, gritando exagerados, se ponen en la parte más difícil y eso te pone mucha presión. Siempre apoyando. Claro, claro, siempre apoyando. Inclusive me tocó caerme en la Copa del Mundo y me caí en el lodo por la malla. Y inclusive un niño de no sé dónde, pues en quién sabe qué idioma, se rió de mí. Y así que pues uno dice, ah, qué cargué con el niño, ¿no? Pero luego el niño, el mismo niño se rió de ti, pues te acabas de caer. O sea, yo me voy a reír de mí mismo si me vieron un video. Pero luego el niño te dice, dale, 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 como si, pues levántate y síguele, ¿no? Y pues uno como que hasta se motiva y dice, ah, ok, te perdono. Me está echando porra, ¿no? De cuatro años, pues ya bien prendido con el ambiente y todo eso. No de, no de, o sea, de tomar alcohol ni nada, sino de que es un ambiente tan... Es una fiesta. Es una fiesta, literalmente. Entonces ya llegas a la meta y toda la gente está súper contenta de ver a todos. Para empezar, dándole a tope, o sea, haciendo su mejor esfuerzo. Y aparte de eso, que pues, o sea, vean a un mexicano y les dé gusto, pues llena. Cuando terminaste de competir, la gente se acercó a saludarlos o previo a andar recorriendo. Sí, obviamente era como algo anormal, pero muy, muy contento. Yo inclusive un día antes de la carrera no aceptaba las tablas porque uno las ve en la tele y cree que están chiquitas, pero las tablas están enormes. ¿Cuántos eran? ¿Dos pies aproximadamente? No, no tengo idea, pero... Sí, tan altas. Era más del centro del ring. Ok. Era más alto. Entonces, si una bici de ruta, pues no es como que brincar lo mismo en la de montaña. ¿No es un bunny hop? No, para nada. Es poquito más. Ok. Entonces, darle a que vienes a tope, vienes bien cansado, vienes agitado y lo tienes que hacer todas las vueltas, lo hace un poco más difícil. Pero, pero no, yo me acuerdo que estaba muy, muy contento ese día. Sí, terminas y al final de la, ya llegando a la meta, está la gente, ahora sí que, Kimi Faios, dame esos cinco, ¿no? Sí, sí, sí. Esos momentos, ahí en Leuven, porque Leuven en Bélgica, en el Mundial de Ruta, estaba la cultura de que cuando todos recorrían, o los pros, o todo eso, había escuelas que llevaban a los salones a mirar. Oh, bien. Mirar a las naciones, porque era, porque también era una fiesta de 100 años de Mundial. Entonces, yo me acuerdo haber, haberle chocado la mano a niños y ya sentía que hasta les quitaba un brazo a los pobres de canchiquito, o hasta me trepaba uno al hombro ya, porque, y no, recuerdo haber grabado un video y para mí es el, es el mejor momento de mi carrera deportiva. Ni siquiera una victoria, ni siquiera nada. El simple hecho de hacer eso y que un niño te haya querido chocar la mano, o ese sentimiento de, de, literalmente casi que soy tu fan, no, no me importa quién seas, yo sé que trabajaste mucho para estar aquí, yo sé que estás aquí y lo vas a ver todo, ese es el mejor sentimiento que he sentido en toda mi vida, y pues lo he sentido, o sea, se escucharon hasta raro, pero así de personas de que no, no son ni siquiera conscientes, ni siquiera conscientes, pero muy vívidas del momento que están teniendo. Entonces, eso como que se vuelve muy especial, y el hecho de volverlo a vivir en la Copa del Mundo con gente más grande, ya se da cuenta que es de cultura, no tanto de todo lo demás. Bien, es una bonita experiencia, a la fecha de que yo te entrevisté, en enero, a la fecha, el ciclismo lo ves totalmente diferente. Sí, muy diferente. Esas son las diferencias que te deja el ciclismo, ¿no?, de interactuar con otros países, otras culturas, otra forma de ver el ciclismo. Isaac, hay infinidad de preguntas que te puedo hacer del ciclismo de esta viviencia que tú dices, pero yo creo que tuviste un año con mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, porque tuviste resultados en tu primer año muy buenos, muy buenos. Yo sé que quieres mucho más. Isaac, ¿cuáles son las expectativas para el próximo año? ¿Qué te gustaría? No te voy a preguntar la palabra sueño. No te lo voy a preguntar. Ahorita te voy a preguntar. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te va a seguir en este 2022? En cuestión de, no sé, tú ahora sí que tú dime. Me gustaría rendir en la categoría sub-23, en todas las disciplinas o en las disciplinas que haga, hacerlo muy, muy bien, ser una persona muy preparada, muy capaz y ser peligrosa dentro del piloto. Así como en la junior, ser igual en la sub. Ahorita en diciembre te sigues preparando. Sí. ¿Sigues entrenando? Sí, 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 se sigue preparando el siguiente año. ¿Horas? Un poco. ¿Un poquito más de horas que haces normalmente o...? Un poco más, un poco más. Un poco más, pero bajo, un poquito más, cuidándote. Te tengo que hacer esta pregunta de un gran amigo, que ahorita lo estoy viendo ahí, que te prestó un uniforme, Gerardo Ulloa. Sí. Es un amigo. Es un muy buen amigo. Es un pana. Es un pana. Es un pana. ¿Qué te dice Gerardo? Yo sé que convives con él. No, es un muy buen amigo. Cuando entré al equipo, pude hablar con él y para mí eso era como... Él lo conociste, ¿no? Realmente. Un ídolo, porque lo había visto en el Baja de Peak, pero igual yo cuando llegó no sabía quién era, pero empezar no tenía tanto conocimiento del ciclismo mexicano. Y cuando llegué al equipo ya fue cuando pude interactuar más, hablamos. Siento yo que como que, pues mínimo no le caía mal, ¿no? Igual ahorita le preguntas a él y no, mi chito broso, es madre, ¿no? Pero no, muy bien. Y cada que hablamos nos contrabajamos de chido, ni siquiera hablamos cosas de la bicicleta, hablamos como cosas de la vida. También yo como que siempre le pido consejos, ¿no? Me gusta aprender del mountain bike y qué mejor de él o en su momento de Adair también. Pero no, no, sí es muy chido poder platicar con él o cotorrar, porque me llena así como que no, pues un ídolo no es una persona como de otro mundo, o sea, también tiene problemas normales y está chido desconectarnos y cotorrar de lo demás. Claro, mucha gente lo conoce, otros no lo conocen. Gerardo, yo al número uno en México en ciclismo, ya tiene varios años en ciclismo, especialmente en montaña, que es lo que más se dedica. ruta a montaña. Isaac. Pues yo sigo casado con las dos, todavía no. Ciclocross ahí como que anda de amante, pero... Te he hecho ojitos. Pero no, no, ni el caso. Te he hecho ojitos. Una pregunta, también una de las tantas preguntas importantes, platícame de esa prueba en Mapei. Ah, sí, fue una prueba... ¿In Italia? ¿Qué lugar de Italia fue, perdón, eh? Ahí sí... ¿No recuerdas? Te fallo muy bien, muy mal, porque sí, me acuerdo que ese día, fue casi tres días antes. ¿Les avisaron o...? Sí, porque pues no, no es como que... Entonces fuimos, este... no recuerdo bien en qué parte, dimos el mejor esfuerzo, y Carlos y yo, pues ahí sacamos... ¿Fueron dos del equipo, del AR? Sí, por el tiempo limitado, entonces ahí pudimos sacar unos números interesantes. Ok, y ahí te... es un lugar muy importante a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido. Mapei, ok. Bien, este año, ¿con qué marcas corriste? Digo, marcas, me refiero a un bicicleta, ¿qué traías? Corrí con marca Scott, y toda la equipación Scott, gafas, neon, air, open hour weight, y zapatillas igual, norway, todo era proporcionado por norway, y en casa de cyclocross ya eran guantes Scott especiales más o menos para la disciplina. Bien, este... de todos los lugares que anduviste allá viajando, ¿qué lugares te gustaron? Digo, muy aparte de la competencia, porque pues vivo en muchos en tus redes sociales, muchas fotos en muchos lugares. Sí. ¿Qué es lo que te gustó más o...? No más, sino ¿qué lugares te gustaron en general? A mí me gustó mucho, me gustan mucho los lugares idílicos, por decir, me gustan en Italia las construcciones, me gusta el castillo, San Marino, se me hace muy padre, este, me gustó mucho Bélgica, me gustó mucho Brujas, me gustó Lluve, este... me gustó, me gustó, suiza pasaísima, me danza, Alemania se me hace una ciudad impecable, este, Austria también, muy similar a Alemania, República Checa me gustó lo... lo idílico que es, se me hace muy muy padre, y pues poco más, o sea, en Holanda y en... y en Bélgica también me la... me pasó muy bien. Yo, en todos los lugares que llegué... ¿Qué fuiste? Unos tres corredores en la actualidad de Holanda. Te tocó ver el ataque que vio en... Short track Me tocó verlo ahora sí que en primera fila Nadie me lo contó Yo solo puedo decir que el vato Ni toca el piso, solo levita Otro nivel Otro nivel Isaac, ¿hacías grandes rasgos Tu comida? Normalmente tú te la hacías Alguien te la preparaba Sí, nos tocaba ponernos de acuerdo Había una semana que yo hacía comida ¿Cómo estaba al final? Al final yo Hubo un tiempo que a mí me tocaba la cena A mí y a Leo Zavala Y después nos tocaba limpiar Y pasaban otras personas Y al final me tocaba con Bruno Y a veces yo hacía la comida Y él limpiaba O a veces yo limpiaba y él hacía la comida Que sí lo acepto, yo casi no hacía desayunar Pero ustedes se levantan muy tarde Oye, la pregunta que sí La pregunta que sí es buena Es preguntarles a ellos ¿Te sale buena la comida? No, no es cierto Algunas cosas sí, otras cosas no Obviamente no Pero algunas cosas yo creo Que sí me quedan bien Pero también yo soy muy desesperado Es algo nada más como para que quede O cosas así O no para que Ay, ya está comestible No, sino que Para que esté rápido Porque si yo tengo hambre Me imagino que los demás Nada más me están esperando Entonces yo solo mando Metiendo presión y así Pero no, sí Cuando se le dedica el tiempo a todo Pues todo quedó muy bien Este Ya La sazaña Al dente, al dente Al dente Este Te tocaba lavar ropa Sí, sí Todos tus deberes Los deberes Limpieza Limpieza de la casa Todo bien Bien, este Sí, nos te puedo ver Algunas imágenes Un tiempo de cómo estabas Dónde estabas viviendo Eh Isaac ¿Dónde te ves en futuro? ¿Dónde te gustaría verte? Pues yo me veo como Un ciclista desarrollado En todos los ámbitos Un ciclista capaz Yo creo que Es el Isaac Que me gustaría ser Un ciclista desarrollado Y capaz Bien Las organizaciones De los eventos ¿Cómo los viste allá? Digo ¿Tú has estado aquí A nivel nacional Compitiendo? Sí No Cualquier evento Es muy profesional Muy bien Lastimosamente Sí es muy profesional Muchísimo más Que cualquier Comparado No muchísimo más Pero sí Muy Muy bien preparado Sí Es un Es un Es un continente Del cual Entonces el ciclismo Se puede decir que Que lo viven día a día ¿No? Sí Sí Es algo que mastican Todos los días Entonces es complicado Hacer lo mejor que ellos Pero sí Son expertos Isaac ¿Tú estás acostumbrado A correr solamente Una carrera Un solo día? Fin de semana ¿Y ya te tocó correr Dos días seguidos? Sí Tres o cuatro A la semana Corrises es una Corrises son unas carreras Que la verdad No las habíamos mencionado Pero Toy Toy Sí Es una vez Corrises Super Prestige Sí Y el nombre lo dice Son carreras de nivel Claro Claro que sí ¿Es a dónde fue? No recuerdo En qué lugar fue Es en Bélgica Super Prestige Es un campeonato Es un campeonato ¿No? Sí Es un Es como Literalmente Es un espectáculo De Super Prestige Y el Toy Toy Y el Toy Toy Es en República Checa Bien La Super Prestige Son solamente en temporada Invierno Esas carreras de ciclocross Sí Es donde se presta un poco más el clima ¿Te tocó ver carreras de los hombres también? Bueno Yo sé que corrises en Toy Toy Te tocó correr con los Elite Y con los mejores de la Copa del Mundo En el caso de correr este Con Que te tocó correr La Copa del Mundo ¿Te tocó ver a los Pro correr? Sí Me tocó Me tocó ver a Céline Y a A todas A todas las mujeres Al campeonato del Mundo Y eso Muy Muy bien preparadas Me tocó ver Después de que yo Haya competido a los Elite Y pues si te vas dando cuenta Un poco el nivel Porque no es lo mismo competir A un poco ver Primero vimos Y después competimos Este Sí no No nos puede ayudar tanto Como creemos Porque sí salimos muy atrás todavía Pero ya nos da una idea De qué hacer Cuando estamos en esa situación Bien Isaac Bueno Aquí en la imagen No se alcanza a ver Todo lo que está En la lona Que te hicimos Para que Pues parte de tu carrera Pero nos puedes decir Un poquito Ahora sí que de arriba ¿Cuál es esa carrera? Perdón Para que la gente sepa La primera que está ahí Ella Esa es la carrera Que pude ganar De ciclocross Casi casi todo salió perfecto Del lado derecho Tenemos una cronoescalada individual Que perdimos Por décimas De 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 segundo Que es el tercero Sí Después tenemos La El premio Toy Toy Que salió con Carlos García Tu compañero de cuarto Mi compañero de cuarto Mi rumi Y del lado derecho Tenemos el campeonato Del mundo de montaña De lado izquierdo De lado izquierdo De la copa del mundo De Yorkshire En República Checa Está el campeonato del mundo de montaña Fue el maldisol Sí Vamos a Alstor Mi primera copa del mundo del año Isaac Voy a dejar poquito Pero Dime esa imagen Que está ahí Con tus lentes arriba Sí ¿Qué carrera fue esa? Esa fue El round número cuatro En la internacional de Italia Loza A ver Dímenos aquí A la cámara ¿Qué te pasó por tu mente Ahí Isaac? Yo sé que Que pasan muchas cosas Al terminar una competencia Y este ¿Cansado? Sí Sí Agotado El frío El cuerpo ¿Cuántos grados Aproximadamente Corrían allá? Porque se corre con frío Pero a veces Mucho frío Sí Helado Este Sí Íbamos como Pues ahí Estábamos como A seis No, no estoy Estoy En el giro de Italia En el cereal Y ¿Cuánto A cuánto Estaba como a seis Pero con lo mojado Y eso Yo creo como a cuatro O tres Sí Y acá era como En República Checa Como a A tres O dos Pero con el movimiento Y eso se sentía como a cero Estaba muy Las sensaciones Era muy Muy diferente A las sensaciones De lo que decía ahí Isaac Te voy a hacer una pregunta Y se pudiera escuchar Muy trillada ¿Qué le pudieras decir A todos estos jóvenes Que están en el ciclismo Que mucha gente Te admira Que está viendo Esas imágenes De tanta competencia Que tuviste este año ¿Qué le pudieras decir A todos esos jóvenes Que muy aparte De ser ciclistas Quienes Algo en la vida Que tú hiciste ese paso Al decir Voy al otro continente Se presentó la oportunidad Se presentó Sí ¿Qué le pudieras decir A todos esos jóvenes Tigo Porque Marios jóvenes Te admiran Tanto Locales Te enseñan Tanto Del estado Te admiran Comentan Preguntan Algo que les quisieras Decir Esos jóvenes Pues Yo digo que Que todo es posible Con mucho esfuerzo Dedicación Y sacrificio Pero Mucho Con mucho corazón Y esfuerzo Yo creo que Todo se puede cumplir Y Nada más Que le sigan poniendo ganas Porque Si lo siguen haciendo De la manera correcta Tarde o temprano Va a dar frutos Y eso Eso no falla ¿Recuerdas una pregunta Que te hice Donde Te dije ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Cuál es la base De tu éxito Porque Porque estabas ganando En ese 2019 ¿Te acuerdas Poderme contestarse Si no te ayudo Yo pido que me ayude Ok ¿Qué dijo El Isaac De 2019 El 2019 Isaac dijo Mientras los otros descansan Yo entreno Sí Esa fue la respuesta Sí ¿Les deberías Ese consejo Estos jóvenes todavía Completamente Completa Completamente Sí Este Sí Porque si entrenas Entrenas mucho Y actualmente Lo que sigues Aplicando ¿No? Sí Ahora no No puedo hacer eso Ya tengo que hacer Un poco más caso Y así Pero Pero sí Lo poco Lo mucho que se haga Se hace Se hace con mucha calidad O se intenta hacer De la mejor calidad Y intentando que funcione Disfrutándolo Porque si no lo disfrutas No sirve de nada Tienes que ser el mejor entrenador El mejor apoyo Todo Pero si no sales Con buena cara a veces O disfrutando O queriendo hacerlo No va a servir Claro Claro Entonces dedicación Sacrificio Isaac Tengo que preguntarte De dos panas Muy importantes Locales Locales Edel Freire Campeón nacional ¿Lo viste en el mundial? ¿Tuviste la oportunidad? No lo pude ver Porque Él salía de otra Como ciudad O de otro pueblo Como quiera yo Y yo No coincidí para nada Y yo tuve que viajar Para correr Después del mundial En Italia Pero no No pude verlo Competencia Tras competencia Isaac Ya es demandante Eh ¿Qué te dice? Ya lo viste Ahora son los días Que llegaste ¿Qué te dice El famoso Eder? Sé que saliste a rodar Y con él Leí una imagen Teniéndose lista a rodar ¿Qué te dice El famoso Eder? Te voy a preguntar De otro panas Pero primero Te pregunto De Eder ¿Qué platicaste Con él? ¿Qué sensaciones? Pues nada Estábamos contentos Contando experiencias Anécdotas Y pues Muy contento Porque para mí Va a seguir siendo Como un ídolo Ya Ya como fuera Pues mexicano Si tengo varios Y él es uno Él es uno de ellos Y yo Considero seguir aprendiendo Tanto de él Como con él Y pues Si está muy chido Pues Pues cotorrear Un poco sobre él Y Una ruadita ¿No? Si, si También nos tiraron Mucha carrilla Y eso Y pues está Muy a gusto Famoso Eder Campeón nacional Asistió Lógicamente A las olimpiadas El primer mexicano Ensenadense Que asiste Y aparte Asistió al mundial Otro mundial Para él Yo que gusto Conocerlos A los dos Y también El otro pana Que un saludo Le mandamos a Eder Por cierto Un gran saludo Al famoso Eder Fraire Más conocido Como el capo ¿No? El capo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Buena pregunta Este Y el otro es David Rolcaba Si David Rolcaba Tú has rodado Empezaste a rodar Con él Cuando estaban Más chicos Si ¿Verdad? Es Es un amigo De Por lo menos Para mí De todo lo que he vivido De toda la vida Este ¿Qué te dice el David Que fue Bueno Es Perdón Subcampeón Nacional de ruta Su 23 Si No Dice Dice una palabra Y Eder Se las cuenta Nada más Oh si Pero no Si Pues no sé Son Son amigos Que Que si Que si Tengo Como que Bien Presentes Me gusta mucho Salir a entregar Con ellos También por ahí Anda Victor y Ricardo Que se agüitan Pero Si no Si no se mencionan Ya los mencioné Que pueden agüitar Y que se suban A la bica Si Que se suban A la bici Pero no No Si 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 Pues no sé Me gusta mucho Ahorita no Ni siquiera He podido salir Con ellos Este Pues A pasar el rato Claro Claro Pero Pues si Debería de ir con ellos Hasta rodar No Pues me tengo que dar El tiempo Son pues grandes amigos Son personas Que han estado Entonces Es una forma De Hay mucha gente Que Que está Atrás de ti Apoyándote Y te ha apoyado Durante mucho tiempo En el ciclismo Hay una persona Que me gustaría Mencionar Es Roberto De TNT Si No Es una Una gran Una gran persona Y yo considero Que me ha ayudado A crecer Como una Y yo estoy Muy contento Por haberme topado Con 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 Él En su momento Estoy Todavía estoy Muy agradecido No sé Como seguirle agradeciendo Todo lo que hace Por mí Es Es increíble Y todavía Lo recuerdo Él me sigue Regañando Y a mí me encanta Que me regañe Porque no me No es como que Como que Me trata mal Ni nada Sino es de que Me ayuda A ser una mejor persona Si Está aliviándote Está bien Este Cuando Cuando le estés Regando De plano Se tiene que decir Porque se tiene que mejorar Claro Y es algo que yo le agradezco mucho Y pues No sé Yo creo que Que si Me mejoró mucho Como persona Y Me llevo muy muy bien Con él Le agradezco mucho Todo lo que ha hecho Sí Y a todos Sus convenciones de trabajo Claro Este Es una persona que Que de alguna u otra forma De algún aliento Apoya Mecánicamente O con sus pláticas ¿No? Este Roberto Eh Isaac Tus padres ¿Qué les puedo decir A tus padres? Te digo porque Yo sé que Los ves pocos O mucho Este año Pues los vistes poco Los viste poco ¿Qué les puedo decir a tus padres? Te digo porque Han tenido mucha confianza Eh Al platicarme Eh Pues como te va Y yo les pregunto Y me contestan Con toda la atención Sí Yo creo que Mis papás Siempre van a estar por a mí Son Son muy buenos Este Siempre me han dado Buenos consejos Obviamente los dos son Son este De ideas De ideas Distintas Lo cual me ha hecho Me ha hecho ser Pues una persona Muy abierta Saben que no Que por lo menos Me tocó como crecer O me tocó ser muy maduro A fronteada Entonces saben Lo que puedo Llegar a Hacer Saben que se me hace muy difícil Que no En que me ayudan En que no O en que tengo que batallar Para seguir creciendo Y eso yo se los agradezco mucho Es Literalmente yo creo que Hasta piensan Que Que no los quiero En su momento Yo creo que llegaron A pensar este año Que Que no quería uno Pensaron de que yo Le hablaba más a otro O que Y yo en su momento Hasta lo tuve que decir O sea No le hablo más A mi mamá Y no le hablo más A mi papá O sea No les hablo Literalmente A los dos No les hablo Y si me marcan Y contesto Pero Yo hablarles Porque Ah Los extranjeron mucho No Porque Yo creo que Eso es como Más difícil para mi Sería más como Un martirio Entonces Prefiero Yo hacer las cosas bien Que ellos vean Que estoy bien Respecto a eso Y Trabajar sobre ello Porque Yo sé que ellos Siempre han estado Para cuidarnos Siempre han estado Para darme un mejor consejo Y Estoy muy agradecido Con ellos Si Este Un saludo Al famoso A Hilda Perdón Tu mamá Hilda Hilda Romero Y Y José Todo lo que Gracias También Les lo digo Aquí en esa entrevista Porque han tenido Mucha atención Aquí con nosotros A Cycling Passion Y a mi persona Este Tu hermano Ángel Tu hermano Ángel Que Hoy en la mañana Me los encontré Pedaleando Me dio un gusto Verlos Los reconocí Creo que 250 metros Dije Ellos son Me tuve que parar Saqué mi teléfono Les tomé una foto Que ahí les voy a presentar Otra foto Este ¿Qué onda con Ángel? ¿Qué te dice? No Está Está contento Obviamente Él y yo Tenemos Siempre Temas pendientes Sí Y Y obviamente El tema El tema Es molestarnos Es el trabajo Él está muy orgulloso De mí Yo estoy muy contento Por él Y La verdad Es que No No me lo tiene que No me lo tiene que decir Yo no se lo tengo que decir Yo estoy muy contento Con la hermana Que me tocó Me gusta mucho La hermana Que me tocó Y Y considero Que ahorita La mentalidad Que tenemos Todo eso Nos ayuda Entonces Pues poco a poco Vamos Vamos Aprendiendo Él también Me aliviana Y yo a veces Lo intento Lo intento Como Pues Tal vez por aquí O por allá Y considero Que Que pues Nos quedamos mucho Claro Claro Y se nota Digo Yo Del tiempo Que estemos conociendo Los dos Este Pues no sé Que edad Lo han tenido Pero estaban chicos Ni tenían siquiera 10 años Y Conviviendo Y Y pedaleando Los dos Los dos Campeones nacionales Infantiles Pero Este O sea Los dos Muy buenos Ciclistas Esto no lo estás ganando Estas fotos Que tenemos Aquí No lo estás Y esta charla Que tenemos No lo estás No es algo Inventado No es algo De suerte Es algo Porque has Trabajado Por estar Este Logrando Pues tus resultados De este año 2022 Mucha gente Que he platicado Con ellos Y te lo digo Una vez En lo personal Te quiero Te quiero Agradecer Por tus atenciones Que estando En Italia Contestas mensajes En tu tiempo Porque sabemos Que el horario Por tu entrenamiento Tus competencias Que tengas esa atención Yo siento Que Juntas Eres un ciclista Muy completo Te lo tengo Que decir Porque Mucha gente Lo platicamos Es un ciclista Muy completo Muy dedicado Lo demuestras En las competencias Y tienes El tiempo Para contestarles A mucha gente Le has contestado Mensajes No voy a mencionarlos A todos Porque no sé Exactamente todos Pero los que me han dicho Y Unos me dijeron Que te felicitara Por tus grandes logros Que has tenido Por este bonito año Muy bonito año Has tenido ¿Qué les puedo decir A todas esas personas Que tienes la atención Lógicamente De contestarles De algún otro mensaje No, no lo hago Por la atención O el favor No, no, no Claro, no Pero Es que nada No, porque Yo siento muy Muy bonito Sentir el apoyo Nunca me he pensado El apoyo O la inmensidad De gente Que Obviamente yo Cuando estaba aquí Igual a mí Ya se me olvidó La gente La gente Que me apoya O que Soy enseñada Y la gente Siempre ha estado Por amigo En los municipales De que toda la gente Me saluda Y eso Y ahorita que llegué Y volví Y es como que Ah, que te fue muy bien Y a cualquier lugar Que vaya Es como que Y como que Me siento así como Que Ah, viste O sea Y ya Llevo a todos Nada más Es como que No sé Es algo que Si a ellos Los hace felices A mí me hace Como cuatro veces Más feliz Y el hecho De que ellos Aprecien un poco Lo que yo estoy haciendo Pues No sé Se siente Se siente bien Se siente bonito Y yo estoy muy contento Claro, claro Y es Es motivante Para muchos Que son ciclistas Otro como persona En su vida personal Es un joven Que la verdad Admiro Isaac Quieres Agradecer A alguien En esta entrevista A tu equipo A los hermanos Rodríguez No sé A toda la gente Mucha gente Ha estado atrás de ti Este año Pues quiero agradecer A todos los entrenadores Que he tenido Que me han llevado A este año Yo he pasado Por todos Este año A todos Les he aprendido algo Y lo he usado Este año Porque si Me ha servido todo A mi familia Que siempre he estado ahí A mi equipo Muy, muy Muy profundamente A todos ellos A los hermanos Que me tocó Que me tocó Conseguir De vida Estoy muy Muy feliz Por haberlos conocido Este A Robert Del TNT A toda la gente Que está ahí afuera Y que me está apoyando A la gente A ti En especial también Por darte el tiempo Y la disponibilidad Pero a toda la gente Que me apoya Que por el momento No he visto Literalmente ahora No sé qué día Se va a subir esto Pero ahora miré Un video De Julio Julio Castañeda Que decía Como que ¿Quién será? Y nos ve en el libre ambiente Y literalmente Está ahí En el cielo ¿Quién sabe dónde? Un dron La tomé en Chile Y dije Hasta allá está la gente O sea Como que Prestando atención De quién es el que viene O cosas así Y no Pues yo me siento Como que muy bien Como que muy bonito Y estoy muy contento Por todo Muy contento Por todo el apoyo Sin duda Sí Mucha gente Ya sea por la página O por A ti te siguen No he podido encontrar Tenía el screenshot De cuánta gente Tenías en Instagram Yo te lo hice En screenshot En enero No lo he encontrado Porque quería decirte Cuántas han subido Pero sí Se han subido Más de 500 En tu Instagram No sé si te puedo decir Tú tenías Mucha gente nueva Mucha gente nueva Espero que sea Mucha gente también Este Europea Espero Algún día Este Fuera La oportunidad De verte correr En otro lugar Aparte de México Sí Y saber que Si no me recuerdo No recuerdo la fecha Pero a mediados de 2019 Aproximadamente Vas a dejar el ciclismo Sí Yo ya había terminado Lo que les había hecho A mis papás Y ya Pues era tiempo De dedicarme A una vida normal Hasta que Salí esta oportunidad Y lo que hicimos Intentar Y va muy bien Ese intento Fue muy bueno Este Vamos hablando De 2021 Muy bueno Isaac ¿Algo quieres Agradecer O decir En esta entrevista Algo que quieras Comentar Que recuerdes Pues Pues Nada más Que Muchas gracias Por esta oportunidad Como siempre Ha sido Un buen espacio Y Muchas gracias A toda la gente Que me apoya Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a ti Isaac También Por tu tiempo Sabemos que Ya ahorita es hora De dormir No sé que razón Pero Yo sé que te duermes Temprano Vienes con el cambio De horario De Europa Este Estamos ahora En diciembre De 2021 Y Esperamos seguir Viendo el futuro Isaac Espero No te quiero Comentar Espero antes De que En este año No sé que Que para el 2022 Eh Tener otra entrevista Este O en enero No sé Cuando se presente Dejamos una entrevista Para ver Este Como va tu futuro En el ciclismo Este Que deseamos Siga para adelante Y Gracias Isaac Gracias Gracias Y Y felicidades Y Isaac para adelante Ok campeón Muchas gracias 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 campeón Estamos viendo Hasta luego Y muchas gracias Este Fue para mi Un honor Haber entrevistado Isaac del Toro Esperemos Seguirlo entrevistando Estar al pendiente Y fue Pues para mi Una entrevista Muy especial La verdad Sinceramente Muy especial Espero lo hayan Disfrutado Este Y estaremos poniendo Imágenes de Isaac Más adelante Gracias Hasta luego Nos vemos Isaac Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!